Recordando la inauguración de la terapia intensiva hace un año, y bueno, hoy va a haber una misa también de agradecimiento, ¿no?, por este funcionamiento de un servicio tan importante para nuestro hospital. ¿Qué evaluación hacen de este primer año de funcionamiento? Bueno, la evaluación es muy positiva, ¿no?, tal es así que ahora nos preguntamos ¿y cómo hacíamos antes que no teníamos terapia intensiva, no?, porque realmente ha sido un cambio rotundo para este hospital. Contar con este servicio. Bueno, al principio, vos te acuerdas, Karina, había muchas, a veces había muchos interrogantes, y bueno, esto sí, es una terapia, pero funcionará como terapia. Bueno, creo que en eso tenemos que estar absolutamente tranquilos. Esta es una terapia intensiva que en el momento actual tiene los mismos estándares de funcionamiento que una terapia intensiva de cualquier hospital grande de la ciudad de Córdoba. Contamos con toda la aparatología necesaria y con un recurso humano muy capacitado y todo está funcionando a pleno. ¿Incorporando equipamiento? Fue incorporando equipamiento, fue incorporando equipamiento, mandado por el Ministerio, incorporamos el aparato de gases en sangre, y hace una semana atrás hemos incorporado un aparato en el laboratorio que se llama contador hematológico, que le da mucha mayor celeridad al proceso de realizar determinaciones en el laboratorio. Y también hemos incorporado aparatología acercada y donada por la Federación de Cooperativas, una aparatología que, aparte de ella, fue destinada a terapia intensiva, como fueron las bombas de infusión, y de esta manera contamos con todo lo necesario para el normal funcionamiento de una terapia intensiva. ¿Cuántas camas tiene? Tenemos cuatro camas. ¿Es suficiente la cantidad? Sí, sí. Son cuatro camas, pero son suficientes. Hasta ahora pudimos receptar todas las necesidades de pacientes, ¿no? No tuvimos que, por falta de camas, no se hizo necesaria ninguna derivación. Y estamos bien con cuatro camas. ¿Casos de accidentes, bueno, se ha utilizado? Caso de accidente y todo tipo de patología en el adulto, ¿no? Patología ya sea cardiovascular, patología respiratoria, patología de todo tipo. Bueno, el paciente que tiene los parámetros que son los que se requieren por una terapia intensiva, inmediatamente son derivados al servicio de terapia intensiva. Cosa que antes, bueno, todos nos acordamos. Había pacientes que tenían que permanecer en la guardia hasta que podíamos derivarlo. Ahora se ha hecho todo mucho más dinámico y todo mucho mejor para el beneficio, tanto sea del paciente como los profesionales que están trabajando. ¿Cuántos pacientes pasaron aproximadamente en un año? Y en un año, yo, tenemos las estadísticas perfectamente. Yo no estuve viéndolas últimamente, pero deben ser alrededor de 200 pacientes o más en un año.